La Pisa Montes, el técnico de Cristo, el técnico de Cristo, el técnico de Cristo, representante en sí de la directiva de Padre, lo ha sido siempre, en las 8 y 30 de marzo, el don Antonio Pérez Quirino, representante de la ADP, Rosalude Salazar, Emma, también fue maestra aquí, La Pisa Montes, el técnico de Cristo, la cual ella nos acompaña, Miguelina Gil, quien es la Presidenta del Senado de Abrio de la Escuela, señora Policía, señora Geria Vargas, representante de la Secretaría de la Mujer, Alma Rebeca Martínez, representando los estudiantes, tenemos también a Alma y Pérez, subdirectora de este centro educativo. A ustedes padres y madres, o a Dan, bienvenidos y bienvenidas a esta importante reunión actual, y agradecer a los que estén con nosotros en esta tarde. Les convocamos y quiero ratificar las exposiciones de los compañeros maestros, lo que ellos dijeron, y da pena ver cómo se sientan las niñas, la mayoría de las niñas se sientan mal, la mayoría se sientan mal, por tal razón queremos que ustedes, madres, cuiden esa parte, y lo que digo, cada uno de ellos, lo que dijeron, valórenlo, mi tema es otro en esta clase. Quiero empezar diciéndoles que en el año de 1980, yo fui designado como maestro para trabajar en Bata y Ginebra. En aquel lugar permanecí tres meses, porque hubo una persona que en aquel tiempo era técnico de la zona, que decía que los maestros nuevos debían ir a la zona difícil, y me mandaron a un lugar llamado Los Matapuertos, donde yo iba a cumplir un centro. Ustedes saben que a la guardia nos mandaban antes, no sé ahora, cumplir con un centro. A mí me mandaron a aquella zona, yo me he tres años, del año 80 al 83, en Matapuertos, Ojo de Agua. En aquel entonces era director del distrito el señor Ramón Martínez. Siempre, hermano de esta familia Martínez, hermano de Juan de Jesús, de César, y entonces un día él pasó en el 83 por allá, y me dijo, ¿y aquí es que tú trabajas? ¿Quién ha ido a Matapuertos, Ojo de Agua? No están aquí. ¿Qué es, amigo? ¿Ustedes han observado que en Matapuertos hay un espacio, hay un llano, y hay barracones, y a eso se llaman canjes, la verdad que sí? Los dos barracones, ahí tuve yo tres años, pasando trabajo. En el año, mire yo estaba allá, había otro grupo de maestros, en Ojo de Agua, entre los cuales estaba el señor Ramón Martínez. ¿Qué surge? En el año 84, ya, ellos fueron trasladados, ellos fueron trasladados, y todos me parecen que bajaron a mí a Ojo de Agua, y allí permanecí un año. Siempre, toda mi vida, mi papá me enseñó un norte, y ese norte era cumplir con las obligaciones asignadas. Y yo trataba de llegar a Ojo de Agua, bien temprano. Un señor, director del Instituto de Trapillivo, Benihuelter, fue a esa zona, en esa ocasión, y me dijo, y usted viene de mi esposa, yo estaba embarazada, y entrado ya para ir a Raruz, y yo tenía que bajar algunos días a saber de ella. Y yo llegaba a Ojo de Agua a las siete de la mañana, y usted viene de Gaspar Inambe. Él, me trasladó a otra escuela llamada El Barrito de Loma de Hierba. Eso fue en el año 85. En ese mismo año 85, el profesor Juan de la Cruz, no, Juan de Jesús Martínez, trabajaba en el Anón. Si alguien discúlpame, que estoy de la prensa, no te mencioné ahorita, bienvenido también. Cuando hablé de Juan de Jesús, le digo por qué a mi cole, ahora, porque él, era la persona que estaba junto con Juan de Jesús, y otro equipo de maestros, aquella escuela de la BIM, donde me tocó llegar y trabajar junto a Cruz Martínez, que ahora él trabaja, no trabaja allí, pero está dentro de los coordinadores, coordinador, coordinador pedagógico. Porque es un maestro, de los mejores maestros que tienen a Pari Nande, lo digo claro, no que está ahí, siempre lo he dicho. Entonces, llegué a Anón y junto a él, y un equipo entre los cuales estaba Silvio Polán, que no está aquí hoy, había un equipo de maestros, trabajamos juntos, e incluso la teoría directora de mi trito, Grecia Merele, trabajó con nosotros. Para que vean lo que es prepararse, y porque le estamos hablando de eso, y porque los profes que me, que estuvieron antes de mí, le dijeron que hagan un esfuerzo con los hijos. Aquí, en este centro, en la antigüedad aproximadamente, con las dos compañeras maestras, catorce personas, porque ahora se lo digo, de Bejujo Blanco, y a las de allí, catorce personas, que están prácticamente, que son de Bejujo Blanco, trabajando aquí, o sea, la carrera de Maripo, usted es el de, la mayoría son de Bejujo Blanco, y dice la profesora Mari, que ella se recuerda, de la torre de Juan Tolentino, que fue quien la proyectó, pero bueno, poder reclamar, pero ¿qué surge? para seguir, en el anón, me escogieron como coordinador de su núcleo, y no fue hasta el año 92, ya, cuando llego al distrito, porque los núcleos, se fueron a piso, y entonces, en aquel entonces, era directora del distrito, la licenciada, Isidra Mejía, me manda a buscar, me entrega un telegrama, y me dice, usted va a parar, Villa Progreso de Vedagua, como director, me da el telegrama, y comienzo, salgo, me voy, y llegó, de este centro educativo, llegaron dos maestros, Beato Salazar, y Omar Liriano Montes, y le llevaron la llave de este centro, y se la entregaron a la licenciada, y a mí me llamaron, volví para atrás, rompieron el telegrama, que me entregaron, me dio que ese ahí, porque usted va para el grupo blanco, mañana conmigo, en el año 92, marzo, yo llegué aquí, y por eso, quise invitarle, aquí hay gente, invitarlos especiales, porque a mí llegar a este centro, y crean, pienso que hay muy pocas personas, las que estaban en aquella reunión, hay muy pocas, pero a mí llegar aquí, a este centro, había una reunión, en este salón de algo, no para acá, sino que estamos para allá, o sea que, que no estábamos en esta posición, sino que estábamos en la posición, que estábamos en plan para allá, y, en aquella asamblea, de muchos padres, yo llegué con Isidro a Mejía, y se armó un pequeño escándalo, no porque a los padres quisieron, sino porque a los padres lo obligaron, porque a los padres le orientaron mal, y yo creo que ya ese tiempo pasó a la historia, y yo no quiero que suceda, lo que pasó en aquel tiempo, como Isaías subió en Peñaló, cuando llegué aquí, que hay dos personas, que se pararon de pie, y dijeron una depresión, uno fallecido, y la otra está aquí invitada, ese señor, no tiene cara de hombre malo, investiguemos mejor, porque eso no es así, la persona que lo dijo, fue Cristóbal Minaya fallecido, y la otra persona, fue Beatriz Martínez, esa persona, entonces, no podemos jugar con la apariencia, ahora, ¿qué fue lo que se dijo en aquella ocasión, que el director venía de Ojo de Agua, y lo vean aquí, porque había engañado, una jovencita en Ojo de Agua, Ustedes no saben de eso, no sé si, observo que quizás, no sé si Federico estaba ese día aquí, usted no sabe ese día, yo sé que Beatriz estaba, entonces, Isaías venía aquí, porque había violado a una niña, yo no le he dejado, yo salí de Ojo de Agua en el 84, y llegué aquí en el 87, por Juan de Jesús Martínez, el Señor sabe, que no guardo, soy hombre cristiano, y no tengo resentimiento de nada, quiero decirle esto, porque yo dije, por encima de la reunión, yo lo único que le pido a usted en la asamblea, una cosa, que no me evalúen ahora, sino que al final de mi gestión, evalúen a quien está en el mensaje, me evalúen a mí, y al final, ustedes sabrán si lo que le dijeron era verdad o era mentira, y con eso mi maestro, no se necesitó hablar, ahora bien, a partir de ese momento, debo apresarles, que nosotros llegamos aquí a un centro educativo, y los maestros que están aquí, de ese tiempo saben, que pasé por grandes vicisitudes, cuando con Dios la vencí, fui enfrentado, de una manera cruel, fui maltratado en todo, y en los momentos difíciles, pusieron los estudiantes en contra mía, pero vencí, con el poder de Dios, me pasaron todo, y hay estudiantes que iban a la dirección a decirme, nos dijeron que hiciéramos esto, yo tocaba la campana a una hora, y sacaban los niños de creos a otra, yo tocaba para retirar una hora, y me lo sacaban a otra, debo decirle, que cuando llegué aquí, a este centro educativo, y yo quiero que alguien, si no fue así, que alguien me lo desmienta, encontré el centro, con dos cuerdas de alambre, podrida, dos cuerdas de alambre, encontramos el centro, o tres cuerdas de alambre, encontramos la escuela, llena de pupitres, en mal estado, y roto, y queríamos organizar la escuela, no voy a decir que aquí no se trabajara, si se trabajaba, pero cuando quisimos organizar la escuela, y que los maestros usaran el libro de firma, alguien se paró, y le dijo a los maestros, que no firmaran, porque aquí no había guardia, porque aquí no había guardia, y que lo que firmaban eran los guardias, nosotros vinimos, porque le vuelvo y le digo, en mi familia somos seis, y cuatro somos maestros, y quiero padres que entiendan, que hay maestros de maestros, en las escuelas, y también hay asalariados, entiéndanme, anteriormente, yo les conocí a un grupo de maestros, que se fueron de las aulas ya, pero hay maestros en las aulas, y que eran maestros, pero la mayoría son asalariados, entonces, en esta tarde, yo quiero, aunque he hablado parte de, pero yo quiero decirle a ustedes, que así no encontramos la escuela, con cupidres, encontramos, aquella parte con alambre, encontramos, en el archivo, registro 82, 83, y 84, ni tenemos registro, y 85, no tenemos 86, y 87, ni del 82 para abajo, tenemos registro, y buscamos eso donde quiera, o sea, que aquí hemos tenido un problema, para darle una certificación, a una persona, de los años 60, 70, porque no había registro, ahora, lo que sí les puedo decir, que del año 92 para acá, todo está en archivos, todo lo tenemos organizado, y les decía, que siendo, las 3 de la tarde, del mes de marzo del 92, llegué aquí, con la licenciada Isilda, y salvo todos los problemas, que pasaron, comencé, a hacer un trabajo, de concientización, a los padres, a los maestros, y estudiantes, hasta lograr, conseguir el padre, de la mayoría, a partir de este momento, se comenzó, a organizar, todas las actividades necesarias, para alcanzar, los objetivos programados, y también, también, las actividades negr96, que la ingeniersa,